Los trabajos de restauración han continuado en la cúpula, que no sólo presentaba vidrios rotos, sino también grietas en el exterior y el interior. La parte más difícil fue la linternilla dentro de la cúpula, por lo que fue necesario alargar con escaleras el andamio. Así se veía el interior. Gracias por ver el video. Y así quedó después de los trabajos. Música Después de repararlas, se procedió a los trabajos de sellado y pintura. Música Así quedó el interior. Música 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 Mientras algunos elementos trabajaban en el interior, otros se esmeraban en el exterior. Música Se procedió a la limpieza de herrería de ventanas y colocación de vidrios faltantes, reparación de grietas y humedades. Impermeabilización. Música Impermeabilización. Música Música Limpieza de la linternilla. Música Música Sellado y pintura. Un logro más para poder continuar con la siguiente etapa, que consiste en pintar todo el interior del templo. Gracias por ver el video